Si el de Swatla está solo, no se ha bajado. Pero había un Bambi por aquí, intentando lotear también, pero no creo que vaya con él. No se ha bajado, no se ha bajado. Están jugando el giro. ¿Están jugando? Enfrente, voy para allí. No se ha bajado, no se ha bajado, no se ha bajado, no se ha bajado. ¿Están jugando el Swatla o no? No, está solo, está solo. Está tratando de correr a Ocema con el Swatla. Está solo. No se ha bajado, no se ha bajado, no se ha bajado, no se ha bajado. No se ha bajado, no se ha bajado, no se ha bajado. Con gorra blanca y sin camiseta. ¿Aquí quién hay? ¿Quién hay aquí? No, yo, yo salto. Voy a lootear, eh. Lo que pasa. Es que ahora abierta una puerta en la casa rota. Hoy, casa rota. La que está en la iglesia, ¿no? Sí. Me he abierto la puerta. La que es la amarilla, pues la va al lado. No sé si la rotas, que ahora mismo no lo tengo muy claro. Hostia, han dejado una casa rota aquí también, tío. No. 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 Muerto El tío me ha envenenado, tío Me quería matar con flechas, tío Bueno, voy a poner en situación De lo que está pasando en estos momentos Resulta que habían matado a Zoja Y él nace Y de repente tiene al lado de él Un petado Y entonces nos estaba indicando Dónde estaba el petado Y consigue saber dónde está Porque no sabe localizarse mucho Y dice, sí, está en el Diner Venid, venid, que está en el Diner petado Y vamos para allá a ver si lo podemos cazar Ah, mira, está en el En la gasolina este de Cruzando Barrio Gitano Casa de alcalde Sí, en el Diner Ahí estamos Estamos llegando desde arriba ¿Ustedes estáis ahí o...? No queda mucho Estamos casi al lado Joder Estaba entrando ahora en el Diner ¿Y el muñeco por qué me vibra de vez en cuando, tío? ¿Qué mierda es? El frío Ah, por el frío Ahora te doy una cosa que te lo quitan No, no tengo nadie Dejate de mariconeo Esa es la mentiza y dura Llegarse ya, porque yo ahora aquí ya lo he perdido ¿Estamos intentando? Habrá ido al Diner lo más seguro Sí, sí, hay gente en el Bunker Vale, intentaremos entrar Hostia, tío, pues también molaría Por detrás para ayudar Sí, vamos a matar a este y vamos para allá Y yo para allá Álvaro, iros para allá y entrar por detrás Que él os puede abrir Sí, yo puedo abrirle por detrás No, no se entra por detrás Eh, sube, eh, Chester, díselo Eh, eh, uy, ¿quién ha disparado? Él, él a un zombie Vale Dirección Brimond Está cerca del río El pueblo ese es Brimond, ¿no? A ver si se para, sí Tiene de todo, se ha parado, eh Claro, sí, está en una furgoneta, eh Y tiene mochila grande ¿Paro? No, no Hombre, dispara, si puede, sí, sí No, si yo no tengo nada para disparar Te digo, a ver si voy a hablarle A ver si me va a hablar Sí, a ver, a ver Te ha visto, te ha visto, creo, eh Continúa por ahí Yo me ha visto, yo me ha visto Me ha visto, disparale, disparale ¿Le pego puños o qué? Sí, pégale Pégale, 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 ya, puños A ver si me queda, pégale esto Me mató, me mató Me mató a mí también Coge la copeta Me ha matado a mí también, tío Me ha matado a los tres, tío Me ha matado a un tío a cuatro El que quiere con una escopeta Álvaro, estamos ahí Espérate, Álvaro va por ahí Álvaro está en el coche Frente de los... Sí, me mató a mí también Digo yo, no sé Igual nos ha matado a todos también A ti, pero tú estabas Que no, pero... Es la moda que os maten Ahí se está pegando con más gente Bueno, todo vale, vamos para allá Pero viene ahí en el SWAT Viene el SWAT Pues, eh... Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete No lo he matado Ahora sí lo maté ¿Este quién es? De azul Yo ¿Dónde vamos? Vamos a suicidarnos ¡Me demasé! No, me piso el SWAT y me demasé Espérate que te maté Me piso el SWAT y me piso el SWAT O sea, ¿qué iba con el SWAT? El pavo Sí, pero lo maté al tío Ven, que te reen la boca ¡Vamos, vamos para allá! ¡Vamos, vamos para allá! ¡Venga, vamos! No te quieres pelear Ya, pero me tiro y me mato antes Pero ven, que te pegue puñetazo ¡Madre mía! ¿Qué está? ¡Madre mía! ¡Anda, el SWAT está hinchado de las bolas! ¡La puta madre! ¡Justo va a haber caído el SWAT y echar las pelas! ¡Salí cerca, salí cerca! ¡Voy, voy, voy, voy! Pero, ¿as mataste al del SWAT? No, al del SWAT no, maté el que los mató a ustedes ¡Petado! Vale, estoy a donde? Aquí hay un coche He escuchado un coche Vale, estoy en el SWAT Vale, estoy en el DINER ¿Nadie apareció cerca a Braimor? Sí, sí, estamos en el DINER Yo voy para el DINER a lutear mi cuerpo O el del chavo, no sé, cualquiera de los demás El tema de la SWAT está luteando Yo estoy cruzando Braimor hacia la base de Alex Yo estoy en gasolinera de Braimor Le salió, primo ¿Te ha salido, José, ma? Joder, ahora salió con lobos, ¿sabes? ¡Cagate! Estoy en el DINER Madre de Dios Están en el medio de la carretera y yo también Si el del SWAT está solo, no se va a bajar Pero había un Bambi por aquí Intentando lutear también Pero no creo que vaya con ellos Yo voy a mi cuerpo derecho Escucho mi cuerpo, ¿sabes? Escucho tiros ¿Escuchaste? ¿Algo? No Yo voy por Casas Blanca Pero pegado al río ¿Por qué te ha salido? Me voy a matar al lobo este, bro No vi si iba uno o dos a ni dos Pero venía derecho a buscarme O sea que estaba junto con el que yo maté Estoy esperando el río ¿Dónde está el león? Enfrente, voy para allí Vale, llevo una gorra blanca Se escuchó el SWAT Está intentando matarme ¿El SWAT? Sí Venir, venir aquí Está solo, está solo, está solo He cogido una gasolina O algo Pero el pavo se ha bajado el SWAT o no? No, está solo, está solo Si está tratando de correr a Oseba con el SWAT Está solo, olvídate Cuidado, ¿eh? Bueno, ya, no tienes que acercar, ¿eh? Estoy un poco ciego porque estoy en perro perdido Sí, está al lado Estamos todos al lado Estamos todos ahí Voy sin camiseta, ¿vale? 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 Con gorra blanca y sin camiseta ¿De aquí quién hay? ¿Quién hay aquí? Aquí hay un tío Voy a lutear, ¿eh? Voy a lutear, ¿eh? Guay He disparado He matado a uno, he matado a uno ¿Este quién es? ¿Este es saltando? ¿Quién es? Yo, yo, yo Salta, Álvaro Salto Voy detrás de ti Te mató, ¿no? Hijo de puta, tío Me ha pegado una buena hostia Good fight Mariquita, Mariquita ¿Quiénes son todos los Bambi que te da? Nosotros Yo, yo, yo Somos con nosotros Voy a por mi cuerpo Coge tu cuerpo, rápido ¿Quién? 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 ¿Quién viene? No, Nina ¿Tenéis algo para el veneno? Este Bambi, ¿quién es el de verde? ¿Aún no se ha curado el Josema? ¿O qué? Cuidado Yo Tanto lo pella de milagro Este soy yo ¿Y este Bambi de Lila? Me le monté, me le monté, me le monté Me le monté ¿Quién me agarró el M16? No, yo no Este de verde, ¿quién es? ¿Quién es este de verde? No hay nadie, no hay nadie en el suelo El de verde con el M16 Que salte Mátalo, mátalo Hay uno con el M16 Tiene balas ¿Quién es? Que sé, mátalo, hijo Joder, me ha matado Te lo estoy diciendo Ah, tío, es que me cago en la puta, colega Pero le estoy diciendo Y equipado full Equip Negros todo Un survival Un survival Men in black Da igual, igualmente Yo estoy fatal, ya A la hora de adaptar No sé qué me pasa, tío Este he llegado, eh Hay un tío Bájase padre, tío Ya se te ha quitado toda la agresividad Ya lo verás Oye, vaya, ya está lento, eh Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Mari, necesitábamos tu ayuda Para que no nos mataran ¿Cómo? Necesitábamos de tu ayuda Para que no nos mataran Ok, vamos a... Ahora entró Entró para el barrio chungo Vale, vale A ver si lo puedes pillar tú Por delante, ¿sabes? Sí, entró, entró, entró Es que como yo no lo conozco muy bien Ok Está dando la vuelta Una casa aquí que está ¿Dónde? Ahora no veo nada, tío No sé dónde está Está en las casas primeras que están en la barca Vale Vale, entra ahí Esta aquí, ven, Chester, se ha metido aquí Aquí, 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 aquí Aquí se ha metido No, entró, entró aquí, ya se perdió Sí, yo lo vi, lo vi, lo vi Entra Ha salido Vamos, vamos por ahí Estoy congelado, estoy congelado Ya, pues no pares No No León, estamos por el mismo medio Estoy llegando, estoy llegando Hacia Brimbo, dirección Brimbo Todo el resto de dirección Brimbo Dirección Brimbo Sí Hacia la... A donde está la de fuego Que tiene que morir ¿Dónde está? No sé qué de fuego Estamos en la última hacia Brimbo Va hacia Brimbo Vale, vale Pero habéis salido hacia Brimbo O eso aún seguís ahí Lo escucho Vamos de la verdad Hacia Brimbo Lo escucho, lo escucho, lo escucho Soy yo, eh Cuidado, cuidado, cuidado Vale, lleva una Cuidado, cuidado Salta en medio, salta en medio Vale, ya está Toma, muerto Lutea, lutea Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, todo lo mío Pero no debe tener bala No, no tengo bala No, tiene bala Lo hubiera matado hace rato Dale, que me congelo Vamos ahí al fuego Eh, lo pillo todo yo Ahora lo llevo Que yo me he tomado la mierda Eh, pídate la mochila La mochila, pídate la mochila Corre Yo no veo, no veo Está aquí, está aquí Donde estoy saltando yo Ok, lo tengo, lo tengo Vale, y... No, ahora nos vamos Para ir corriendo Venga, lo venido aquí A donde está A donde está esto del fuego Un, dos, tres Va, pa, que te espero Y me sigues Me insultan, hay tiros también ¿Cuántas balas me quedan? Dos Vale, vámonos Sígueme Sígueme Veníos, veníos aquí Donde está Donde está el fuego Dale, que me estoy muriendo Follow me 33 Eh, métete dentro de la casa Y te doy para lo de ¿Qué te... Que se... Me estoy asfixiando Me estoy asfixiando Me estoy congelando No veo nada No veo nada Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí Está aquí Al lado del fuego Poneros Eh, tiro mochila Hay cosas para el fuego Detrás tuyo justamente Me estoy tirando Necesito, necesito Estoy 100% De... 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 De radiación Bueno, un ratito después Eh... Resulta que Maverick Nos avisa de que La acaban de matar En el... Bunker de Brismo Él estaba allí dentro Se ve que alguien Que se conecta ahí Lo mata Y decido ir a ayudarle Para ver si lo podemos matar Eh... León Que se tenía que ir Me da su arma Con 30 balas Pero yo antes de ir al búnker Decido pasarme por el pantano Donde hay setas azules Que son para radiación Porque como veis No estoy viendo nada Y veréis lo que pasa No es la de frío, frío Es invierno nuclear La... La que se pone oscuro Me mató, me mató Claro Porque yo Al principio Yo me escondí Y cuando tú dijiste Que venías para allá Volvías a ir a ayudarte Por eso Yo aguanté más Estuve refugiado Al principio Hello Gonzalito Hola Nos mataron A todos Nos mataron A todos En el dinero Todavía me duele la cola Y si nos veas Cuando veas el vídeo Te vas a partir El culo Todavía me duele Resulta que Que Álvaro consigue Porque nos mata Sí, mira Mata Él mata Porque había un petado Vamos 3 o 4 Y nos mata fácil El tío Viene Álvaro Lo mata Viene un swap Mata a Álvaro Pues se queda Desmayé Y lo mata Venimos todos Empezamos a lotear Viene un Bambi Coge Coge la M16 Y nos mata a todos ¿Quién es esto? Papaluca es el jefe Muerto Coge Loteale El chief Ese, ese Ese Loteale Ese ¿Esta quién es? ¿Eres tú? Mañana Sí, sí La de Bambi Sí Vale ¿Y este? Pero Toma Lo te ale Pensé que era Lo te ale Pensé que era ¿Qué lleva? Yo es que no sabía ¿Qué coño viene ahora? Bueno Maverick Que ha conseguido Entrar por la puerta Principal Va de Bambi Consiguió entrar Va a intentar Abrirme La puerta trasera Que es donde yo estoy Campeando Por si saliera El que lo ha matado Eh, disparos Es a ti Jester No, no, no Está el Está el Está el Viene aquí El silencio Soy yo Soy vosotros Sí Están peleando Todavía Ahí te abro Vale Bajo Se ve que me luteo Todo Porque Me dejó Me dejó El escopete Con cinco Tiros La checa Sin palas ¿Dónde la has escuchado El tío? En la armería ¿No la jugamos? Sí, sí Dame un segundo Que Vamos Hola Hola Tengo gas Tengo gas y todo eso También lo puedo Hacer salir Porque Claro No sabemos Dónde está Ciertamente Eso está Deja Toma Tengo Palas Deja Chica 45 Tengo dos Ven Tengo diez Ya Y dos Escopetas Toma Dos escopetas Toma Marinera Aquí Mira aquí Eh, me mató Me mató No sé de dónde Justo les iba a decir Que lo escucho salir O algo No sé si era sus pasos O de él Pues vente, vente Que te abrimos Que te marea Ya te abre Dale Uff, aparecí en En el páncreas Voy por allá Creo que está Lluvia Lluvia de mierda ¿A qué hora se va? Dios No mata uno No nosotras No hay nadie aquí ¿Qué? Yo entré por la parte de abajo ¿Verdad? No, tú no estás en la armería No, tú no estás en la armería Y yo entré por... ¿Me bajé? Creo que ni conoce la armería Creo No, no Yo no lo conozco Yo se lo dije Yo entré por... Usted me enseñó Que había que agacharse Sí, pues sube para arriba Una escalera ¿Alguien viene? Ah, entonces tengo que subir Mariana Mariana No me vas a creer ¿Qué ha pasado? Tengo 100 fresitas encima 100 No 10 Pues necesito comer 60, 70 Y me estoy muriendo de hambre y de sed Ok, lo estoy grabando para que lo vea, mano Es increíble, mano Madre mía, Willy La aventura mía hoy fue buena Buenísima Tengo de 10 milímetros ¿Alguno hace falta de 10 milímetros? Yo he visto de 9 9 no tengo 9 que lo que me quedan son 2 balas Estoy escuchando a alguien Y no sé si eres tú ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? No, 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 no Me matan Casi también te disparo Me matan Me matan Yo estaba hombre muerto ya Mira, aquí hay cosas Hay balas por ahí Sí Cogí o no sé qué cogí Mira, tengo un Ripple kit de ropa Y no puedo reparar nada ¿Tenéis esta na? ¿Alguno? Yo tengo 10 balas ¿Está listo ahí dentro? Sí ¿Quién ha abierto? Yo, yo Encontré 10 balas de esta naja Ah, vale ¿Con cuántos tienes tú, papá? Tengo 13 Papaluca, tengo un renegado con una bala No, yo tengo 10 balas ya de la naja Yo he cogido y he sacado 5 de 45 ¿Dame necesita, verdad? ¿Eh? ¿Qué? ¿Comida? ¿Comida? ¿Qué comida? Hostia, que estoy a rojo, dame Voy, 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 voy Que voy a hacer Ahora no me quedo sin Ahora sí Toma Aquí va el que quiera comida ¿Quién va de Bambi para adentro? No sé Mátalo ¿Eh? Vuelto Me dais un raps que estoy con un sangrado ¿Y no tiene raps? No, porque va de Bambi total Vamos, vamos, yo tengo Vamos para abajo Vale, ahora es, Mari Llega No sé si llega por aquí Te he meliado Por aquí Yo a 7 7 de vida Sí No sé si llegamos No pasa nada Voy a buscar algo ¿Me puedo quitar el pantalón? Sí Sí Pero si no tienen nada para guardarlo No tengo nada No tengo nada Voy a ver si veo por aquí Bueno, me he pasado por aquí Muerto, he muerto a la entrada ¿Tú tenías algo? Una M16 Con balas Sí Pues vamos para abajo A ver si va a venir alguien Y lo va a conseguir abajo A la entrada de una carpa Uhhh, corre, corre, corre ¿De dónde se cae? ¡Cierda! ¡Crice de hueso! ¡Ah! Un logro de correa Bueno, menos mal que por ahí no puede pasar Que no quepa, maluca No puede pasar Está, había uno afuera, eh Con un hacha, espérate Son los dos que matamos ahora Mira, aquí más Rax Como que hay Rax Ya, pero ahí no está la tienda Vamos 1 2 1 2 2